Dicen que el wey fue a concursar para este programa que tiene Sevastecas, ¿cómo se llama? Este Sevastecas que tiene el programa de cantar. La Academia. Fue ahí a... ¿Cómo se llama ahí? A la audición. Audición. Audición, ya. Y luego que el wey no dejaron cantar, le dijeron, estás muy feo, y luego lo corrieron. Sí, bien. Y luego ya recibió una invitación, ya cuando se hizo famoso, recibió una invitación para cerrar el programa una vez. No, no, no. Para cerrar el programa. La cara. No, no, la falta. No, la falta. Espera, espera. Ahorita, ahorita. Ahora sí, ese wey ha hecho más acción a los tres con las canciones que les das, wey. Ya no las das, se las vende. Ese wey estaba haciendo más ferias sin cantar que cantando. Ah, pero todavía sigue así.